Que no el festejo, es una conmemoración que debe orientar, permitir, revisar los avances, pero de manera más importante también, los pendientes, con el tema, precisamente, de la mujer. Hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Se realizan diversos eventos cada año en torno a la mujer. Este es un evento que tiene mucho que ver con todo lo que corresponde a la participación, a la aportación de las mujeres en el mundo, en la historia de la humanidad. Son también momentos para reflexionar sobre los progresos alcanzados y rendir también un homenaje a las mujeres que han contribuido a modificar el rostro del mundo por medio de las mujeres, con sus palabras y con sus acciones. Es día para recordar que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres tienen mucha tarea pendiente, y que solo a través de este empoderamiento lograremos avanzar como sociedad. Para las mujeres guerrerenses, mi gobierno, el gobierno que coordino, el poder ejecutivo que encabezó, desea lograr un guerrero 50-50, donde las oportunidades para las mujeres y los hombres sean las mismas. ¿Qué requerimos, estimadas amigas, estimados amigos? ¿Qué requerimos? Antes que nada, necesitamos de la colaboración y el compromiso de todas las mujeres, y la responsabilidad y la madurez de todos los hombres para contribuir en este sentido. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la colaboración comprometida de los poderes del Estado, el esfuerzo de los gobiernos municipales, y la participación activa de la sociedad civil organizada y la sociedad civil responsable. Hablar de igualdad no es solo hablar de mujeres. Se trata de transformar conductas, comportamientos y creencias en los hombres. Estoy convencido de que, del mismo modo que la conciencia e indignación ante prácticas discriminatorias va en aumento a nivel mundial, también va en aumento el compromiso de los gobiernos y actores para erradicar la discriminación, desigualdad y la violencia contra las mujeres.